¡Ay, no más! ¡Señor! ¡Qué bonita es que tu historia, que yo te gustaba! ¡Es la del hombre valiente que al mundo viva a salvar! ¡Y no viento en nosotros, te atravesó su lado! Predicando sus palabras, ya no se vernos hablando Muchos estaban contentos por este ritmo de Dios Pero en ese momento, ni fuera de esa emoción Y no presentes dudas, que abran con la autoridad ¡Qué bonita es que tu historia, que abran con la autoridad! ¡Qué bonita es que te gustaba! ¿Por qué está muy pronto? ¿Eh? ¿Qué sucede? ¿No te puede decir? ¿Por qué no te descuide? ¿Eh? ¿En serio te vas? Está bien, voy a platicar contigo Que el día de tu ciudad ¿Me cortas bien? ¿Me hablas? Es tu pistola por el cielo Sin el avión Y sin el poder Pero te doy en tu vida A todas tus heridos Que pregunte Tu palabra Ay, com 14 No ok Tu palabras No ok No No Sí No No